El último décimo gane, a que la mozana el recuadre, a la cuna de las chicas, a la cuna de las chicas, a la cuna de las chicas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, chilo, santa, lluventido, eh! ¡Eh, chilo, santa, lluventido, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!